Estudiemos la lista de los opositores y fundamentalmente que nuestros candidatos y nosotros como dirigentes políticos de cada localidad, le inquiramos qué van a hacer con la Asignación Universal por Hijo, qué van a hacer cuando propongan enfriar la economía, qué van a hacer cuando quieran reprivatizar a Aerolíneas o a YPF. Se hacen todos los distraídos, como decía José, juegan al misterio de la candidatura, a ver qué candidato sorpresa, qué empresario, qué periodistas ponen en las listas, que nunca compartieron absolutamente nada con ellos y lo hacen ahora para quedar como simpático o novedoso ante la sociedad de plantear un proyecto que no es ni más ni menos, o varios proyectos, pero en todos conjugan en que esto no continúe y no se profundice. Va contra la inclusión, va contra la Asignación Universal por Hijo, va contra Aerolíneas, va contra YPF, va contra que la Ley de Medios Audiovisuales se cumpla, va contra que la Justicia tenga organismos políticos como el Consejo de la Magistratura elegidos mediante la voluntad popular. Que lo digan, obliguemos a plantear el debate en esos términos, porque de allí va a surgir la verdad superadora, como sabía decir Néstor Kirchner. Ayer lo escuchamos al primer candidato a diputado, a nuestro primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que decía que aquellos intendentes de la provincia de Buenos Aires que decían que el plan de obras lo habían llevado por sí mismos y no con el apoyo del gobierno nacional, mentían. Y nosotros también decimos que aquellos funcionarios de los gobiernos nacionales que puedan decir que nosotros llevamos adelante semejante plan de infraestructura, totalmente conectada con todos los organismos de los otros ministerios que conforman el gobierno nacional, sin la participación de ustedes, también mentiríamos. Esto es un plan integral, federal, que lleva hasta el último rincón de la república, y nosotros no podríamos hacer este plan sin la colaboración, sin el protagonismo, y sin la participación de ustedes y de cada uno de los habitantes, de cada uno de los pueblos que ustedes representan. No es una elección cualquiera, no es una elección más, es una elección fundamental para el proceso de profundización de nuestras políticas de inclusión y para este proyecto nacional, social, económico y político que lidera y garantiza Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner